No, a veces los chistes vienen bien, descomprimen. Claro, y bueno, eso no significa ser racista. Claro, ¿cuánto tarda una negrita en cagar? Nueve meses. Entra un negro con un loro en el hombro a un bar y el barman lo ve y dice, qué bonito, ¿dónde lo trajo? Y el loro le contesta, de África. Hay mil bolivianos y un blanco. ¿Cómo se llama el blanco? Carcelero. ¿En qué se parecen los chilenos al SEMEN? Trabaja uno de cada millón. ¿Supiste lo de mis mundos bolivianos? Yo tampoco. Iban en un auto, un chileno y un negro. ¿Quién manejaba? El policía. Un paraguayo se asusta porque tuvo diarrea y creyó que se estaba derritiendo. ¿Cómo hacemos para que el negro no se ahogue? Le sacamos el pie de la cabeza. Bueno, basta, basta. ¡Son chistes! Bueno, salga como salga, nos reímos todos. ¡No! 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 Bueno, dice, cae la nenita y le dice, mamá, mamá, le tome la leche al abuelo. Sí, ¿qué hizo? ¡Ah! ¡No! 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 Doctor, doctor, tengo los pechos llenos de agua. Señora, ¿cómo sabe? Porque me los tocan y se me moja la cola. ¡No! Chicos, gracias. Nos vemos en otro canal a partir de mañana. Jógenos en la grisla del cabo. Muchas gracias. ¡Eh, guacho! ¡Ah, guacho! Dice, querida, ¿te gusta la sandía? ¡No! Entonces chupá melón. ¡Dios, me lo he! ¡Ay! Muchas gracias, Víctor. ¿Qué hay atrás? Uy, venga... ¡Gracias!